Cambiamos de tema, si les parece ya la ven sentada a nuestro lado. Está Mariana Pomies con nosotros, la consultora Cifra, presentó un nuevo desglose de lo que ha sido su última encuesta de opinión pública, en este caso sobre la evaluación de la gestión del presidente. Exactamente, buen día a todos. Buen día a todos. Querés, vayamos a los datos, ya lo pudieron ver antenoche en Telemundo. Empezamos con la pregunta general, cómo se evalúa la gestión, si aprueba o desaprueba en realidad, el desempeño del presidente de la calle POU, esa es la pregunta que dispara la primera placa. Sí, ahí lo que muestra es una alta aprobación para lo que es la cultura uruguaya de aprobación de presidentes. ¿Estás mirando Nacional anoche? No, 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 ya vengo desde antes. El cambio climático me produjo cierta... Voy a hacerlo, pero nosotros también teníamos las gargantas un poco cascadas. Sí, 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 ya, ya, sí, tengo clarísimo quién tiene la garganta cascada, ¿no? Lo mío ya venía de antes. Bueno, lo que muestra es una alta aprobación del presidente con un 46% de aprobación de gestión y un 40% de desaprobación y luego un 14% que no opina. Esto es una cifra alta para el momento en que está, para lo que es la historia de Uruguay mirando a sus presidentes y habla de un buen momento entonces también de la coalición. Bien, ¿qué pasa? Ahí estamos viendo también cómo se mira eso en el desglose. No hay sorpresas. ¿O hay algún dato que te llame la atención? No, a ver, sí. La aprobación dentro de los votantes propios a octubre que viene, esto es dentro de lo que piensan votar en octubre, el 86% de los que piensan votar al Partido Nacional aprueba la gestión, el 80% de los que piensan votar al resto de la coalición. Y un dato interesante para la coalición es que el 47% de los que hoy están indecisos aprueban la gestión, lo cual uno empieza a mirar a los indecisos, estamos todo el tiempo a ver qué van a hacer, cómo se van a comportar. Bueno, que casi la mitad apruebe la gestión es un primer indicador de que podrían tener una inclinación a votar a algún partido de la coalición. Ahí está, te pregunto cómo es, ahí está, cuánto hay que mirar ese dato, porque en este momento si uno mira la intención de voto por partidos o mira la evaluación del presidente, uno puede entender que hay, no sé si la palabra es un ruido, pero hay como cierta descoordinación, un presidente que está muy bien evaluado, pero una coalición de gobierno que por lo menos tiene una elección competitiva con quizás un favoritismo, en las encuestas de cifra aparece como favorito el Frente Amplio, por lo menos mirando octubre. Sí, recordamos, la coalición tiene 43 de intención de voto sumada y la aprobación es 46, ¿por qué? Porque hay un 10% de los votantes del Frente Amplio que aprueban la gestión del presidente, no es que todos la rechacen. Entonces eso explica por qué hoy tiene una mayor aprobación el presidente y no todo se traslada a votos. Ahí está, pero cuando miramos los indecisos de evaluación del presidente, eso nos puede dar cuenta de que efectivamente en esos indecisos habría una mayor inclinación hacia la coalición de gobierno, eventualmente en octubre o no necesariamente. Bueno, sí, nosotros miramos muchos datos de opinión de estos indecisos, uno es cómo aprueban la gestión o no, porque si hay mucha desaprobación es menos probable que voten aquellos que continuarían la gestión. Si hay mucha aprobación, sí, este es un dato que nos lleva a pensar que podrían estar más inclinados hacia la coalición. Te cuento otros datos también que nos hacen dudar, por ejemplo, ideológicamente están un poco más al centro que los votantes de la coalición. Por eso no están decididos también, porque si en realidad todos los indicadores nos dieran que favorece a la coalición, estarían de ser indecisos. Entonces, exactamente, hay algunos indicadores, la aprobación de gestión, la simpatía hacia el presidente, la simpatía hacia algunos candidatos de la coalición también es alta en este grupo, pero están un poquito más al centro, lo que habla de la importancia, de los matices o de la variedad en la coalición ideológica necesaria para captar estos votos. Si vamos a la placa siguiente, hay un dato que no sé cuál es la explicación, pero por lo menos es llamativo, que es en el tema de la edad, en aprobación y desaprobación. Los que más aprueban al presidente son las personas de 60 años y más, con un 57% de los eventuales votos. ¿Eso, ustedes le vieron alguna explicación? Sí, tiene una explicación vinculada a muchos factores de esta población. En general, acá donde hay más, no es tanto, si mirás los jóvenes, en los jóvenes hay una tendencia más hacia el voto, hacia el frente amplio. Son más frente amplistas los jóvenes que los veteranos. Entonces acá se condice con eso. En los jóvenes que son más frente amplistas, hay menos aprobación de la gestión del gobierno. Mientras que entre la gente de más de 60, que en ese grupo hay un mayor porcentaje de votantes de la coalición, es por eso que se ve esa aprobación alta. También en este grupo es donde hay más simpatía hacia el presidente y donde ideológicamente hay más cercanía con los partidos de la coalición. Mientras que en los jóvenes hay más distancia ideológica con los partidos de la coalición y es donde el frente amplio tiene un poquito más de peso. Son números esperables. Son números esperables que uno las ve así y dice, ¿y por qué? ¿Por qué los jóvenes lo miran distinto? Siendo además él una persona que debería tener más sintonía, o tiene más sintonía, o sea, en realidad... Porque es más joven incluso. Exactamente, sí. Ya es más de mi equipo, de la de intermedio. El mío también, pero... Y ahí, si lo ves, está un poquito mejor. Pero esa explicación tiene que ver con otras variables que nos ayudan a entender que los jóvenes y los más veteranos son distintos en un montón de actitudes y de visiones. Y entonces, no me extraña, pero claro, uno lo tiene que mirar y explicar por qué pasa esto. Bien, antes de mirar otros desgloses sobre ese dato, me interesaba ver la evaluación que ha tenido la gestión del presidente. La evolución en el tiempo, la película. Exacto, la evolución, la película, ahí va, dejamos, salgamos un poquito de la foto y veamos la película. Exactamente. Bien, bueno, ahí lo que vemos en esa evolución, el primer dato interesante es recordar cómo empieza este presidente en el primer año de su gestión, donde cae la pandemia, y donde tiene una muy buena evaluación, por encima de 60. Eso es una evaluación buenísima. Además, en ese momento, nosotros cuando analizábamos, mirábamos lo que pasaba en el resto del mundo, donde la gente estaba muy enojada con sus gobernantes por todo lo que fue el encierro, el manejo de la pandemia. Y acá, no en vano, cuando nosotros preguntamos a la gente qué es lo más destacable de este gobierno, siempre se evoca la pandemia. Entonces, ahí uno lo ve en 63, el 2021, que también fue un año duro, 60, seguía un año, esto también era altísimo en ese momento, y luego ya en el 2022 el promedio anual baja a 10 puntos, a 50. Fue paulatinamente a lo largo del año bajando y poniéndose un poco más en la normalidad de lo que son las evaluaciones de gestión, porque acuérdense que este gobierno llega con 49% de los votos. Entonces, si tiene un 60% de aprobación, hay mucha gente que no lo votó, que en general no es lo común que también lo está apoyando. Entonces, empieza a aparecer a su porcentaje de votos, en algún momento incluso cae, los febreros son bravos para el presidente. En febrero del 2023 tiene su punto más bajo en 44, y en este otro febrero, sí, también baja a 43, ¿no? Pero repunta en marzo, sube a 46 el año pasado y vuelve a subir a 46 ahora. Por lo que veía, el margen de error está en 30%, con lo cual ya se podría decir que es un aumento que es estadísticamente significativo. Sí, sí, es un movimiento que además corresponde con lo que ha sido el comportamiento. Lo interesante acá para el presidente es que nunca ha estado por debajo de 43 en cuanto a aprobación de gestión, que habla muy bien. Nunca se cruzaron las rayas. Nunca se cruzaron las rayas. Siempre tuvo margen positivo. Exactamente, y eso es un elemento a destacar para la gestión del presidente y para el capital político con el que cuenta la coalición, ¿no? Por algo los candidatos de la coalición tratan de mostrar su vínculo con la gestión de este gobierno. Última placa, según el lugar de residencia, cómo se da la evaluación del presidente, ahí hay algo que sorprendo, más o menos se da todo dentro de lo esperable. Por suerte Uruguay no nos sorprende mucho, ¿no? Entonces corroboramos esas cosas que venimos viendo, donde Montevideo es un departamento más inclinado a votar el Frente Amplio y más crítico entonces con el gobierno. Ahí la aprobación es 40, pero en el interior, que es el bastión de la coalición y para ellos es una buena noticia, el 50% aprueba su gestión y solo el 34, solo un tercio la desaprueba. Esto es elementos importantes para la coalición y para nosotros entender por qué la coalición es más fuerte también en el interior que en Montevideo. Bien. Mariana, muchísimas gracias. Por favor, muy amable. La recibimos pronto. Gracias Mariana, adiós. Muy bien, ahora...